Bébé ya ¿Ya hay cosas de eso? ¿Es? Eso es a yo su galleta Mi día tendría que ir a tu mujer Tengo mi día tendría que ir a tu mujer Tengo mi día tendría que ir a tu mujer Tengo mi día tendría que ir a tu mujer Tengo mi día tendría que ir a tu mujer Yo tengo a tu mujer Sonido 같아요 Gracias.